Después de realizar diversos exámenes al joven de 590 libras de peso que ayer fue ingresado a emergencia del hospital Roosevelt, tras la alerta que irán a conocer sus familiares a los cuerpos de socorro, Juan Pablo Castellanos Ruiz de 29 años fue diagnosticado con una infección gastrointestinal. En este momento tiene un tratamiento especial de sueros para poder hidratarlo y un tratamiento también para poder darle atención a la infección gastrointestinal que tiene. Está pendiente de los resultados de un cultivo para determinar también el cuadro clínico de él. Él ya se encuentra estable, fue trasladado al área de encamamiento, está en un proceso de recuperación y su condición va bastante bien. Cambiando de información, un grupo de estudiantes universitarios analizó y discutió el caso Ríos Montt en las redes sociales. Estas son algunas de las conclusiones de ese intercambio de actos. Estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas, Económicas y de Derecho de la Universidad Rafael Andívar se organizaron para generar opinión en los jóvenes con temas de coyuntura nacional. Demostrar que en el país los jóvenes también tenemos una voz, que somos los portadores del diálogo, que somos los portadores de la construcción de puentes hacia el futuro, que es el que debemos de construir todos juntos y como universidad debemos de incidir en la realidad del país. Tomaron como tema el caso de Ríos Montt, en donde dicen, se manejó con polarización, además de la discusión que generó en las redes sociales. ¿Cómo veíamos todos los días tantas opiniones vertidas en un mismo lugar? Tantas opiniones, pues, tal vez sin mayor profundidad, tal vez son muy superficiales. Principalmente sin fundamento jurídico. Habían comentarios de, tal vez que establecían que era una sentencia ideológica en vez de una sentencia jurídica, entonces eso fue lo que más nos preocupó. Es un impacto que para la sociedad guatemalteca afecta su futuro, así como fue el pasado, y está afectando a nuestro presente. El objetivo del foro es crear una opinión crítica, construida, fundamentada en ley y en hechos históricos. Los panelistas fueron Filipe Chicola, Factor Méndez, Alejandro Balceis, moderado por Karina García Ruano. Los estudiantes indicaron que los eligieron para que, de acuerdo a sus perspectivas, puedan formar opinión en los universitarios. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Baino Secaida.